La ley seca regira en Medellín desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes como una de las medidas para garantizar la tranquilidad del proceso electoral del domingo. De los 556 puestos de votación que hay en Antioquia, la policía cubrirá 307 con 1.948 hombres y mujeres preparados para garantizar la seguridad. Desde ya se tomen los dispositivos y el domingo podamos garantizarle a todas las personas, a todos los electores que puedan acudir de manera masiva y tranquila a ejercer el derecho al sufragio. Wilson López, secretario de Gobierno de Medellín, fue designado como presidente ad hoc de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales debido a que la alcaldía Aníbal Gaviria está impedido dado que Sofía, su hermana, es candidata al Congreso. En Medellín habrá 2.300 agentes distribuidos en los 124 puestos de votación habilitados en la ciudad. La policía y el ejército están para garantizar la seguridad y se vienen realizando unas reuniones con la gobernación y con todas las autoridades precisamente para tomar las estrategias que sean necesarias con el fin de garantizar elecciones. En la página web www.seguridadenlinea.com el ciudadano podrá hacer denuncias ante cualquier irregularidad durante la jornada o llamar al 315-340-6986 y denunciar cualquier irregularidad.